¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal de Maru Cake. Yo estoy muy feliz y contenta de poder compartir contigo otro vídeo más. Este es un vídeo muy especial porque es la primera receta que me piden aquí abajito en comentarios y quiero compartir con esa personita especial que me lo pidió el pastel imposible o diplomático. Y el tema que te voy a hablar hoy es yo soy de Cristo y tú eres de Cristo. No te puedes perder este mensaje porque aparte te voy a dar un pequeño testimonio de algo que ocurrió el domingo. Espero que lo escuches y que tú también lo compartas. Vamos a prepararnos para comenzar con todo esto. Ser de Cristo no es solamente aparentar ser un cristiano, sino que es realmente el sino es ser realmente un verdadero cristiano. Y ser un cristiano es estar siempre unido a Dios, siempre dejarte guiar por Él para que ya no le falles. Y en el momento en que tú le vayas a fallar, que el Espíritu te redargulla y te detenga para que no falles más. Y si ya actuaste impulsivamente y ya fallaste, en el momento que tú te estás dando cuenta que estás fallando, ponerte ahí a cuenta con Dios, meterte a su presencia, pedirle que te perdone y que te ayude a ya no fallar más. Tenemos que tener un temor reverente a Dios. Ese temor no es tenerle un miedo a Dios, sino es un temor de saber que cuando tú estás haciendo algo mal, estás fallando a Dios y tú ya no quieres fallarle. Es también que tú sabes que el pecado trae consecuencias y a veces muy graves y tú ya no quieres sufrir esas consecuencias. Tú ya no quieres fallarle a Dios, tú quieres llevar la vida más recta y de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Amigos, el enemigo no se te va a presentar de una manera así fea a un lado tuyo. El enemigo se te va a presentar de una manera muy sutil, muy suave, muy encantadora. Por ejemplo, en el matrimonio se te va a presentar de una manera muy encantadora y muy seductora. Se te va a presentar en forma de mujer u hombre con buen cuerpo, muy atractivo. Empezar a jugar con esas miraditas o mensajitos a la coquetería hasta llegar al adulterio y hacerte perder a tu familia y hacerte perder a tu matrimonio. Y cuando a veces, cuando ya tienen todo eso, ya lo desechan porque ya no les sirve, ya no les es agradable porque ya destruyeron lo que quisieron. Entonces el enemigo a eso viene, a hurtar, a matar y destruir, no le permitamos eso. También se te va a presentar en el trabajo o en la calle, también de una manera muy atractiva, diciéndote, no hombre, vente conmigo, yo tengo una vida de lujos, de excesos, me va súper bien, tengo el mejor coche, viajo a los mejores lugares, tengo la mejor ropa de marca, voy a los mejores restaurantes, tengo a la mujer que quiero, así. Entonces eso es lo que quiere el enemigo, lo que quiere distraerte. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada, solo vas a afirmar esto, solo tienes que estar atento a tal persona. Entonces te hacen que caigas en cosas que no le agradan a Dios, en cosas que no son correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. También a los jóvenes se les va a presentar de una manera muy tentadora. Van a empezar, amigo, amiga, quieres tocar el cielo, quieres sentir que vuelas y que eres un superhéroe, o quieres experimentar otro tipo de relación, tu cuerpo es tuyo, a nadie le pertenece, tú decides con quién estás, con quién no estás, tú haz lo que quieras, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y jóvenes, no, no se dejen engañar, no se dejen tentar. Si quieres de verdad tocar el cielo, la mejor manera es alabando y adorando a Dios. Con eso sientes que tocas el cielo y es la mejor experiencia que puedas tener. Decide tú hoy ser de Cristo. Ustedes jóvenes son el futuro del mundo. Ustedes pongan el ejemplo a sus papás y a los hermanos pequeños con sus pequeñas acciones, con palabras, con gestos. Ustedes pueden cambiar el mundo. Decidan ser de Cristo. Y si tú le das el primer lugar a Dios, Dios te va a ir añadiendo a ti todo lo que te falta. Te va a dar salud, te va a dar dinero. Ese dinero te va a hacer próspero en lo que tú emprendas y trabajas, porque va a hacer algo de acuerdo a su voluntad, sin necesidad de hacer ninguna tranza, sin necesidad de hacer algo malo, te va a llenar de amor. Todo lo que les falta, Dios lo puede suplir. Y a la persona que es débil también. Todo lo que tú traes, todo lo que te falta, Dios te lo va a llenar. Él puede llenar cualquier vacío que tú tengas en tu corazón, en tu mente, tus pensamientos, sentimientos. Porque a veces tienes dinero, pero sientes que te falta más. A veces tienes una mujer hermosa, pero sientes que te falta más. No te falta nada más. Lo único que te falta es Jesús en tu corazón. Y si tú tienes a Jesús, Él te va a llenar. Y ya no vas a tener necesidad de buscar a nadie más. Ya no vas a tener esa necesidad de querer hacerte más rico y más próspero. Sino solo se va a ir dando. Pero porque tú le entregas tu corazón a Dios. Decides ser de Cristo. Y todo esto es para Él. Todo esto que hacemos es simple y sencillamente para la gloria de Él. En Mateo 6, desde el 25 al 34, nos empieza a decir que no nos afanemos ni por lo que hemos de vestir, ni por lo que hemos de comer. Y en el 6.33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Todo lo demás. No está diciendo algo, sino todo lo demás se te va a añadir. Y en el 6.34 dice, no te afanes por lo que has de vestir, ni por lo que has de comer. Porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Entonces, no nos afanemos en lo que vayamos a hacer, porque Dios va a suplir todas tus necesidades. Tú nada más decides ser de Cristo, dale el primer lugar a Él. Y Él te va a suplir absolutamente todo lo demás. Él va a ir supliendo necesidad por necesidad. Pero no te desesperes, todo es a su tiempo, todo es al tiempo de Dios. Porque Él quiere prepararte, porque a veces queremos que todo nos dé rápido y no es así. Él está viendo algo más en ti, Él quiere que le entregues tu corazón completamente limpio, sincero y dispuesto. Y Él te va a empezar a transformar de esa manera. Así es que decide ser de Cristo. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida y todo, completamente todo, te va a empezar a cambiar. Créelo. Y tú, papá o mamá que me estás viendo, decide ser de Cristo. Decide dejarle a tus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos una vida sana y recta de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Es lo mejor que le podamos dar nosotros y heredar a nuestros hijos. El ser y pertenecer de Cristo para que ellos puedan valerse por sí mismos con las mejores armas para luchar en esta vida, en este mundo que cada vez se está perdiendo más. Pero si nosotros decidimos unirnos y levantar unos verdaderos oradores y hacedores de la palabra de Dios, este mundo puede cambiar. Pero tenemos que empezar nosotros. Si tú empiezas a cambiar tú, el mundo va a empezar a cambiar. Y el testimonio que te quiero compartir es, yo casi siempre grabo mis videos en diferentes días, pero más que nada los domingos por la mañana. Y en esta ocasión yo sentía que me faltaba, que todavía no estaba completamente preparada. Porque no es solamente venir y pararte frente a la cámara, es prepararte en oración, en meterte en su presencia, en alabanza, en odoración. Y yo solo me puse a orar, dije, Señor, úmgeme tú, dame una doble porción de tu Espíritu Santo y tú, revelame tu palabra. Entonces, lo que yo empecé a recibir lo fui anotando. Y al llegar a la iglesia, la predicación empezó. Nos vamos al libro de Mateo, en el capítulo 6. Entonces, yo volteo con mi hijo pequeño y le digo, 6, 25 al 34. Es lo mismo que Dios me dio hoy y dice, el pastor, nos vamos al versículo 25. Entonces, me gozo, me gozo en que Dios te habla de diferentes maneras, te habla en sueños, en visiones, por medio de una predicación o de otra persona. Entonces, esto no es más que nada una confirmación de lo que Él te quiere decir cuando sí estás haciendo las cosas bien. Entonces, hay que saber escucharlos, hay que meternos en su presencia y dejar que Él nos hable y que Él nos guíe. Y esto no es para gloria mía ni para gloria de los demás, es solamente para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que estar preparados y meternos ahí en su presencia y dejarnos guiar por Él. Y así como este, ha habido muchos testimonios que poco a poco te iré compartiendo o te iré compartiendo testimonios de más personas para que veas el gran poder del amor de Dios. Y tú que me estás viendo, si tú no has aceptado a Dios como tu Señor y Salvador y tú quieres hoy aceptarlo, te pido que repitas conmigo esta pequeña oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por levantarnos. Gracias por todas las cosas y bendiciones que nos regalas. Señor, yo quiero aceptarte a ti como mi Señor y Salvador. Padre, yo me arrepiento de esa vida que he llevado, de esa vida de excesos, esa vida que no me he llevado a nada bueno, Señor. Y yo hoy decido ser de Cristo. Y hoy quiero, Señor, pedirte perdón por todo lo que he hecho. Me arrepiento de corazón. Perdona por todo lo malo que he hecho, Señor. Y te pido que vengas a mi vida, que entres a mi corazón y que lo transformes y lo llenes de ti, de tu Espíritu Santo. Ven y revoluciona mi vida de esa manera tan especial y tan maravillosa que yo pueda sentir tu presencia. Ayúdame a cada día ser mejor persona y a cada día acercarme a tu perfecta voluntad. Todo esto te lo pido, Padre, y te agradezco en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias a ti. Si tú has decidido ser de Cristo y haces esta oración, vas a ver que tu vida poco a poco va a empezar a cambiar. Poco a poco va a empezar a ser transformada. Gracias por decidir ser de Cristo. Dios te bendiga. Y terminamos ahora sí con este mensaje. Espero sea de mucha ayuda para ti y que también me lo compartas y que también decidas tú ser de Cristo. Y ahora sí nos vamos a ir directamente a mostrarte cómo se hace este pastel imposible para esa personita especial que me lo pidió. Y también para compartirlo con un grupo de amigas. Gracias a Dios que he sido bendecida con muchas amigas. Pero estas amigas son las de siempre, las que tenemos muchísimos años juntándonos, que siempre han estado ahí en las buenas y en las malas. Y hoy es mi primer festejo por mi próximo cumpleaños y lo voy a compartir con ellas a ver qué tal nos queda, a ver si les gusta ellas también. Vámonos directamente con la receta. Los ingredientes para nuestro chocoflan o pastel imposible son Una cajita de las que venden ya preparadas, pero a mí me gusta modificar un poco la receta. Le agrego otro huevo, una taza de harina para hot cakes y en lugar de utilizar agua utilizo una taza de leche, le da un sabor mucho más cremosito. Y para el flan necesitamos una lata de leche condensada, yo uso marca La Lechera. Una lata de leche evaporada, Carnation. Una lata de media crema, marca Nestlé. Media barrita de queso crema, yo utilizo Filadelfia porque hasta ahorita es el que más me ha gustado de todos los que he probado. Cuatro huevos. Una cucharada de esencia de vainilla. Y para decorar estamos utilizando dulce de leche, también marca La Lechera. Y nuez ya sea en trozo o entera como a ti más te agrade. Empezaremos calentando agua para poner nuestro pastel en baño María. Empezaremos mezclando los huevos con el aceite. En la cajita viene media taza de aceite, yo le agregué un poquito más a tres cuartos de taza. Añadimos las harinas ya cernidas y la taza de leche. Si ves que está muy espesa la mezcla, le añades un cuartito más de taza de leche. Engrasamos un molde de rosca con aceite en spray. Empezaremos poniendo nuestra cajeta en el molde, entre más cantidad tenga pues queda un poco más rico. Ustedes pongan la cantidad que ustedes deseen. Y vamos a empezar a incorporar nuestra mezcla de harina al pastel. Para este tipo de moldes solo vamos a rellenar la cuarta parte. De hecho aquí me van a salir dos moldes del mismo tamaño. Pero el chocoflán si tienes que hacer una mezcla extra para poder de que te salga del tamaño deseado. Y ahora vamos a licuar los ingredientes para nuestro flan. Las leches, la vainilla, el filadelfia y los huevos. Incorporamos con muchísimo cuidado nuestra mezcla de leches. Y ahora vamos a hacer una mezcla de leches. Colocamos el molde dentro del otro de mayor tamaño y le vamos agregando el agua caliente que ya teníamos previamente separada. Lo llenamos una cuarta parte del molde grande y nos lo llevamos a hornear. Aquí depende la capacidad de cada horno. Yo al término les diré cuánto tiempo se llevó esta cocción. Lo vamos a poner a 180 grados. Y así quedó de precioso nuestro chocoflán. Lo podemos decorar con más cajeta y nuez. Y nuez. Y ahora sí, a festejar. Feliz cumpleaños a mí. Ahí también va especialmente dedicado a Perla Volado Sevilla que ya fue quien me pidió esta receta. Espero que también le guste y que ella también lo pueda hacer y se atreva a hacerlo porque sé que sí le va a salir. Y que me invite. Y es así como llegamos al final de otro video más. Muy felices y muy contentos porque todo esto te lo comparto con muchísimo cariño esperando que sea de el gusto tuyo. Y te pido que si te gustó me regales una manita arriba, te suscribas aquí abajito a mi canal y me lo compartas en tus redes sociales para que yo pueda llegar a muchísimo más personas. También recuerda que Dios te ama y te ama muchísimo y Él te quiere ver sonreír siempre. Y también te recuerdo que ojalá tú decidas hoy ser de Cristo, decidas hoy abrirle las puertas de tu corazón a Dios. Sonríe siempre y sé feliz. Nos vemos en el próximo videíto. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!